Y bueno, esta posibilidad también que nos brinda a nosotros como funcionarios estar más cerca del vecino y escuchar ya desde otro ámbito, en otro lugar, al vecino con las sugerencias, con las inquietudes y en aquellos casos particulares con los trámites que necesita hacer. Más con las complicaciones que hubo estos días con la nieve que le evita a la gente bajar hacia lo que es la comisaría segunda. Sin duda, los adultos mayores son, creo, los principales beneficiarios de este servicio donde, repito, la comisaría rompe las estructuras tradicionales y bueno, por primera vez en la provincia una actividad que nace en Esquel que nace desde la jefatura de la comisaría segunda con el aval de la unidad regional en donde se permite innovar y brindar otro tipo de servicio donde la gente se sienta más acorde. Esto también permite que cara a cara desde la vecinal podamos rendir cuenta. Yo creo que la policía también tiene que rendir cuenta al vecino del servicio que le está brindando. ¿El siguiente barrio que van a visitar? El lunes empezamos en el barrio Malvina, en la sede, así que vamos a estar desde el día lunes hasta el día viernes inclusive, en el mismo horario, de las 10 de la mañana hasta la 1 de mediodía. ¿Recordamos qué tipo de trámites son los que hacen? Los trámites que pueden hacerse, trámites administrativos, llámese exposición, certificado de domicilio, de supervivencia, en aquellos casos que necesiten realizar un trámite judicial, alguna denuncia, alguna constancia o certificado de denuncia también lo pueden acercar y cualquier otro tipo de sugerencia o consulta, hemos también tendido una mano a quienes por ahí tenían dificultad con el permiso de circulación para salir de la ciudad de Esquel. Si viene un trámite particular, pero algunos vecinos no tienen los medios tecnológicos para hacerlo y en esos casos, a veces finales, estamos realizándolos.